Buenas tardes con todos, bienvenidos a la sesión. Bien, hoy vamos a ver un tema importante que vendría a ser pues el llamado sistema circulatorio en los animales, como parte del tema del reino animal. Recordar entonces que los sistemas circulatorios van a estar formados por un conjunto de tejidos y órganos encargados de impulsar los líquidos hacia todos los tejidos y órganos del animal. Entonces, ustedes como son quinto y secundario, entonces vamos a darle la importancia pues a ustedes como son quintos, le da unos derechos un poco más elaborados, ya que ustedes son jóvenes preuniversitarios. Entonces, se les va a tratar a ustedes de dar entonces herramientas, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan resolver las preguntas, todas las preguntas que están en su libro, al menos lo de las prácticas que vamos a hacer el día de hoy, todas las preguntas van a encontrar solución en estas diapositivas que les he preparado, ¿sí? Entonces, vamos a empezar hablando del sistema circulatorio en los animales, ¿ok? Fíjese entonces que estos sistemas circulatorios van a estar formados por un conjunto de tejidos y un conjunto de órganos encargados de impulsar los nutrientes hacia los tejidos y órganos del animal. Obviamente van a haber animales que no van a tener un sistema circulatorio. Y esos animales que no tienen un sistema circulatorio vamos a denominarles animales con circulación asistémica. ¿Cuáles son estos animales que no presentan este sistema de circulación? Por ejemplo, los poríferos, los elenterios, los platelmintos y los nemátodos carecen de sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque ya que su circulación es intercelular. ¿Quiénes son los poríferos? Por ejemplo, tenemos a los poríferos que están aquí, ponemos las esponjas de mar. Un ejemplo de selenterios están las medusas, las anémonas y los corales. Estos organismos que están aquí, entonces no tienen sistema circulatorio. ¿Quiénes más? Los platelmintos. ¿Qué cosas son los platelmintos? Son los gosanos planos. ¿De acuerdo? Gosanos planos. Entonces, no tienen sistema circulatorio. Por ejemplo, está la planaria. La planaria es un ejemplo de platelminto. Entonces, yo quiero decirte que la planaria no tiene sistema circulatorio. Por ejemplo, acá tenemos a la taenia solio. En el caso de la taenia solio, también es un ejemplo de platelminto. Vemos aquí a la fasiolepática o también llamada alicuia, que es un platelminto que causa la llamada fasioleasis o fasiolepática, bueno, la enfermedad. La fasioleasis, ¿no? Entonces, fíjate que estos organismos que tú ves acá no tienen sistema circulatorio. Vamos aquí también a los nemátodos, que son los gosanos que contienen forma cilíndrica, como forma de fideos. Por ejemplo, tenemos al enterobius vermicularis o también llamados los oxiuros, ¿no? Estos oxiuros son parásitos, ¿no? Que invaden el entesino grueso, no el delgado, el grueso. Ahí estos se crucionan y sobre todo les gusta estar en la región perianal. Alrededor del ano, lo que causa en el niño o en el paciente infectado con estos parásitos, causa pues escusor, picazón, el famoso prurito. Entonces, vemos que todos estos organismos que tú ves aquí en esta presente diapositiva son o carecen de sistema circulatorio o presentan circulación asistema. La circulación en ellos es intercelular, es decir, entre célula y célula. Tienen la capacidad de propulsar agua con nutrientes a todas sus células por medio de contracciones corporales o de los flagelos de sus células. Ustedes saben que los nutrientes son transportados por la sangre. Es lo normal, ¿no? Nosotros tenemos sistema circulatorio porque nos ayuda a transportar, a bombear esos nutrientes. Pero ¿cómo hacen ellos para transportar esos nutrientes si no tienen sistema circulatorio? Lo hacen a través de las contracciones de su cuerpo. Por ejemplo, esta planaria que está aquí, que es un platelminto, como tiene forma plana, esa forma plana de su cuerpo es lo que le permite contraer de tal manera que los nutrientes se desplacen a todas y llegan a todas sus células. Entonces, aquí tiene que ver la contracción de su cuerpo. Entonces, esa es la manera en cómo ellos circulan. Es su manera de circulación a través de las contracciones. En este caso, vamos a ver ahora aquellos animales que sí presentan sistema circulatorio. Aquellos que van a presentar sistema circulatorio se les llama circulación sistémica. Los animales con mayor complejidad requieren de un sistema para transportar los nutrientes a todo el organismo, ¿no? A todas las partes de su cuerpo, el cual está compuesto por el corazón, el fluido que permite el transporte y los vasos por donde circula este fluido. Entonces, esos son los componentes del sistema circulatorio. En el caso del corazón, va a ser el órgano bomba, el órgano encargado de impulsar y mantener ese fluido corporal. O sea, puede ser la sangre o hemolinfa. La sangre es el líquido o el fluido que va a transportar estos nutrientes. ¿A dónde? A todo el organismo. Ahora, el corazón puede ser de dos tipos, el corazón neurogénico y el corazón miogénico. En el caso del corazón neurogénico, va a ser un corazón cuya excitación se debe a las neuronas. Por ejemplo, este tipo de corazón neurogénico está en los animales que no tienen huesos, o sea, los invertebrados. En el caso del corazón miogénico, van a ser el corazón que presenta el famoso marcapaso. Es decir, que el corazón tiene su propio sistema de excitación. Es decir, tiene un sistema que permite el bombeo. Me dejo entender eso. Tú sacas el corazoncito del animal y lo pones en la mesa. O sea, lo has separado y vas a ver que ese corazón sigue latiendo, obviamente, por unos cuantos minutos. ¿Por qué? Porque el corazón tiene su propio sistema de excitación. ¿En qué animales encontramos este corazón miogénico? Se encuentra, por ejemplo, en moluscos, ¿no? Los moluscos que más adelante lo vamos a hablar. Como por ejemplo, los caracoles, las babosas, las almejas, el mejillón, las ostras. Aquí hubo un error de tipeo, faltó la voz. Las ostras, los choritos, ¿no? Las machas, el pulpo, el calamar, la pota. Todos son ejemplos de moluscos. Y estos moluscos, por ejemplo, tienen un corazón miogénico. Y además de los moluscos, están los vertebrados. Vamos a hablar del segundo componente que es el fluido. El fluido es el medio circundante constituido por agua, sales, proteínas, células en suspensión y pigmentos respiratorios. Suele llamarse la sangre en todos los animales. Aunque también se usa el término hemolinfa para los invertebrados. Entonces, este fluido que transporta los nutrientes en el sistema circulatorio animal, en el caso de los vertebrados, ¿de acuerdo? Se le llama sangre, ¿de acuerdo? Y en el caso de los invertebrados, se le llama hemolinfa. Solo que la población, pues, ha generalizado el término de sangre. Ahora, este fluido circulatorio, ¿ok? Presenta pigmentos que transportan gases, como por ejemplo el oxígeno o el CO2. Si este pigmento, entonces recuerden que a veces en el líquido extracelular y otras veces en células especializadas. Los pigmentos para el transporte de oxígeno y CO2, ¿de acuerdo? Más importantes, o sea, los pigmentos para el transporte de oxígeno y CO2 más importantes son la hemocyanina y la hemoglobina. Entonces, estos pigmentos que están en la sangre van a transportar estos dos compuestos. Pero la pregunta es, ¿quiénes tienen hemocyanina y quiénes tienen hemoglobina? La hemocyanina, para comenzar, le va a dar un color característico al fluido, a la sangre. ¿Qué color le da la hemocyanina? Le va a dar un color azul. La hemocyanina le da un color azul. Y en el caso, en el caso de la hemoglobina, le da un color rojo. Rojo. ¿Me dejo entender? Por eso que nuestra sangre, la de nuestros humanos, es rojo, porque presenta un pigmento llamado hemoglobina. Pero en algunos organismos, como por ejemplo, típicos los moluscos, y también en la mayoría de artrópodos, excepto en los insectos. O sea, en el caso de los moluscos, ¿no? Por eso acá te pongo un cuadro en azul. Caracoles, babosas, ostras, chorito, macha, pulvo, calamar, pota. Todos estos presentan una sangre con hemocyanina. Y esta hemocyanina es lo que le permite, en efecto, es la proteína responsable de transportar los gases como el oxígeno y el CO2. En el caso de los gusanos anillados, por ejemplo, los anélidos, ¿no? Así también son llamados, como por ejemplo el gusano Nereis, la lombriz de tierra que de repente ha jugado con ellos, la sanguijuela, ¿no? La chupa sangre. Entonces tienen una sangre roja ellos. ¿Por qué? Porque tienen un pigmento llamado hemoglobina. Estos son los pigmentos respiratorios. Vemos aquí que, por ejemplo, aparte de la hemoglobina y aparte de la hemocyanina, pueden haber otros más que de repente no se te ha descrito antes, pero yo te invito a conocerlos. Tenemos acá a la hemilitrina, la hemilitrina y la clorocrorina. En el caso de la hemoglobina, tú ya sabes que es rojo. En el caso de la hemocyanina, tú ya sabes que es azul. En el caso de la hemilitrina, es color rojo. Imagínate que también hay animales que tienen sangre color verde. Interesante, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los anélidos, ¿no? En el caso de los anélidos, algunos de ellos tienen sangre verde. Vemos aquí un cuadro comparativo de corazones y glóbulos rojos en los vertebrados. Por ejemplo, a mí me gustaría que tú recuerdes esto un poquito porque eso también está en tus preguntas, no solamente de tu separata, sino también son motivo de preguntas. Todo lo que te estoy diciendo yo ahorita son preguntas de examen de admisión y puede entrarte un examen de admisión. Entonces, quien te habla, entonces es uno de los docentes también encargados en vía real en admisión. Entonces, tengan mucho cuidado porque nosotros tenemos muy en cuenta estos conceptos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los peces, ¿no? En el caso de los peces hay y presentan, pues, un corazón con dos cavidades. Dos cavidades significa dos espacios. Un espacio es la aurícula y el otro espacio es el ventrículo. En el caso de los anfibios, ¿no? Los sapos, por ejemplo, ¿no? Que tienen propiedades de la metamorfosis. Así también como los reptiles, ¿no? En el caso de los reptiles, como por ejemplo, obviamente serpientes, serpientes, ¿no? Se me ocurre, salamandras, etcétera, tortugas, tienen tres cavidades. De esas tres cavidades, dos son aurículas y un ventrículo. Ahí están las tres cavidades. Vemos aquí que los cocodrilos y aves van a presentar cuatro cavidades. En el caso de los cocodrilos y aves van a tener dos aurículas y dos ventrículos. Y en el caso de los mamíferos van a tener, pues, también cuatro cavidades. Importante, entonces, al que tú recuerdes este cuadrito, sobre todo los tres primeros ítems, ¿no? Recordar peces, anfibios, reptiles, cocodrilos y aves. Recordar estas, cuántas cavidades tiene, la distribución de su corazón, porque del corazón estamos hablando, y cuáles son esas cavidades. Vamos a hablar también de los vasos conductores que van a ser los responsables de la conducción de esta sangre, ¿no? De este fluido corporal. Y entre ellos tenemos los vasos conocidos como arterias, que son los vasos más grandes, las venas, que son los vasos de mediano calibre, y los capilar, que son los vasos más pequeñitos, son los vasos de más pequeño calibre. Muy bien. Hasta ahí, entonces, hemos terminado la primera parte del tema. Ahora entraremos a la segunda parte, que vendrían a ser los tipos de sistema circulatorio. Los tipos de sistema circulatorio solamente pueden ser dos, y uno especial, que sale fuera del grupo, pero es considerado también en muchos, en las preguntas de hoy día de nuestro libro, y en las preguntas de examen de admisión. Estos dos vendrían a ser el sistema circulatorio abierto y el sistema circulatorio cerrado. Vamos a ver entonces cuáles son las características de cada uno de ellos, y cuáles son los ejemplos más clásicos y más importantes que te debes llevar en esta sesión. En este caso, tú puedes observar el sistema abierto en la izquierda y el sistema cerrado. Muy bien. ¿Qué es un sistema circulatorio abierto? El sistema circulatorio abierto lagunar es cuando el fluido se transporta por vasos abiertos. Luego sale hacia las lagunas tisulares que constituyen el llamado hemoselio, donde baña los órganos internos. Fíjate que en el sistema circulatorio abierto, entonces, la sangre baña a los órganos internos, ¿de acuerdo? Y está transportado por vasos abiertos. Fíjate que, fíjate que estos, los animales que presentan circulación abierta son los moluscos y los artrópodos, no más. Entonces, recuerda entonces que circulación abierta lagunar, obtienen los moluscos y los artrópodos. Vamos a ver entonces a los moluscos, ¿te parece? Los moluscos, un claro ejemplo, están los caracoles. Recuerden que los caracoles van a presentar un corazón, un corazón dorsal. ¿Qué cosa quiere decir corazón dorsal? Que está en la parte superior, en la parte de arriba. Por así decirlo, como si lo tuviera en la zona, vamos a ponerlo así en este término, como que en la espaldita. Tiene dos cavidades, ¿ok? Estas dos cavidades, una es una aurícula y otra es un ventrículo. Obviamente hay numerosos vasos que bombean la hemolinfa hacia el hemoselio. El hemoselio es el lugar donde la hemolinfa llega. Recuerda que la sangre, la sangre en los invertebrados recibe el nombre de hemolinfa, valga la redonda, valga la acotación. Vemos aquí que los moluscos entonces, como por ejemplo los caracoles, es importante entonces recordarlos. En el caso, en el caso de los insectos, también presentan, también presentan entonces una circulación de tiempo abierta o lagunar. Fíjense ustedes que van a presentar un corazón tubular situado también en la posición dorsal, el cual presenta orificios laterales. Obviamente este corazón, vemos aquí el corazón, tiene unos orificios y estos orificios, que hay diferentes cavidades por acá, estos orificios son los llamados osteolos, ¿de acuerdo? Entonces, la hemolinfa, que es el fluido, sale del corazón y pasa por las arterias, así bien. Y estos vierten la hemolinfa, obviamente la hemolinfa, en las llamadas lagunas o hemoselio, lacunas o hemoselio. De allí nuevamente retorna por las arterias y regresa nuevamente al corazón a través de estos osteolos. ¿Me dejo entender? O sea, sale la hemolinfa por el corazón, por estos osteolos, ingresa a la arteria y llega a las llamadas lagunas o hemoselio. Luego regresa por las arterias nuevamente y entra al corazón por estos osteolos. Fíjate algo importante que hay que hacer la aclaración, que en los insectos el sistema circulatorio solamente transporta alimentos, más no transporta oxígeno. Esa no es la función entonces en el sistema circulatorio de los insectos. Recuerda que ellos van a presentar solamente el sistema circulatorio, obviamente de tipo abierto, ¿para qué? Para transportar alimentos y no gases. ¿Ok? Muy bien. Recuerda esa estructura que es el osteolo presente en el corazón de los insectos. ¿Ok? Muy bien. El otro tipo de sistema circulatorio es el sistema circulatorio cerrado. ¿Por qué se llama cerrado? Porque la sangre no escapa de los vasos. Se queda solamente en los vasos sanguíneos. Es decir que la sangre solamente está en las arterias, solamente está en las venas y solamente están los capilares, permitiendo así un transporte más rápido y mayor control de su distribución. El sistema circulatorio cerrado obviamente va a estar presente tanto en invertebrados como en vertebrados. En el caso de los invertebrados vamos a ver ejemplos. ¿Cuáles son esos ejemplos? Por ejemplo los anélidos. En el caso de los anélidos van a recordar ustedes que van a presentar un vaso dorsal contractil considerado el verdadero corazón. Entonces los anélidos tienen el llamado verdadero corazón. Asimismo en la parte anterior tiene cinco anillos circunfágicos. Vemos aquí a la lombriz de tierra. Esta es una imagen. La lombriz de tierra es un tipo de anélidos. Estamos hablando ahorita de los anélidos. Y fíjense ustedes que hay unas estructuras aquí. Esto es el corazón. Este es su corazón. ¿De acuerdo? Este es el corazón. Y fíjate que el corazón está... Fíjate acá aquí el corazón. Fíjense que inferiormente tiene pues estos anillos circunfágicos. ¿De acuerdo? Estos anillos circunfágicos que están como que enroscando, ¿no? Están como que dando vueltas. Están unidos a un vaso central. Vemos aquí el llamado vaso central que distribuye la sangre hacia todos los tejidos. Entonces fíjense ustedes que los anélidos, que es un tipo de invertebrado, como por ejemplo la lombriz de tierra. Recuerda este ejemplo. Lombriz de tierra tiene estas estructuras llamadas anillos circunfágicos. Estos anillos circunfágicos al desenrollarse forman el llamado vaso central que va a llevar la sangre hacia todos los tejidos. Se presentan también los llamados capilares. Acá están los capilares, ¿no? Que son los vasos de pequeño calibre en toda la epidermis del gusano. Y recuerda que el pigmento hemoglobina está disuelto en el plasma. Aquí hay hemoglobina. En el caso de los moluscos, en el caso de la imagen de la izquierda, los moluscos como por ejemplo el calamar, presentan tres corazones. Tres corazones presenta el calamar, ¿de acuerdo? Entonces estos tipos de organismos tienen circulación de tipo cerrada, cerrada. Entonces no pierdas el panorama, ¿ya? Tienen circulación de tipo cerrada. ¿Qué más? En el caso de los pulpos y calamares, recuerda que el calamar y el pulpo son ejemplos de moluscos. Entonces, como estos van a tener hemolinfa, y esta hemolinfa circula dentro de los vasos y es bombeada hacia las branquias por los corazones branquiales. Recuerda que el calamar presenta tres corazones y del corazón, ¿de acuerdo? Entonces se bombean las branquias y de ahí pasa al corazón llamado corazón sistémico, que es este que está aquí. Y luego del corazón sistémico va a todo el organismo, ¿de acuerdo? Muy bien. Y de la parte que recuerden que poseen hemocianina para transportar oxígeno. En el caso entonces de los moluscos, tienen el pigmento hemocianina que transporta oxígeno. Y en el caso de los anélidos, tienen el pigmento hemoglobina para transportar también la misma sustancia. Hemos hablado entonces de los invertebrados. Invertebrados con circulación cerrada, entonces vendrán a ser los anélidos, como por ejemplo la lombriz de tierra. Y los moluscos, como por ejemplo los pulpos y calamares. Entonces, recuerden los ejemplos, por favor. Guerra realizada no mata a gente. En los vertebrados, entonces recuerden ustedes que los vertebrados tienen, obviamente, circulación cerrada también, ¿no? Estamos hablando de la circulación cerrada. Y obviamente, ahora vamos a ver invertebrados. Ya hemos visto invertebrados, ahora vertebrados. En los vertebrados va a haber una diferencia. En los vertebrados, cuando hablamos de circulación cerrada, la circulación cerrada puede dividirse a su vez en dos. Circulación cerrada simple, cuando la sangre es bombeada una sola vez, o pasa por el corazón una sola vez. Y la circulación cerrada doble, se llama doble porque la sangre es bombeada dos veces por el corazón. Pasa dos veces por el corazón. Repito, en vertebrados, cuando hablamos de circulación cerrada, puede ser a su vez de dos tipos. Circulación cerrada simple y circulación cerrada doble. Simple, porque la sangre es bombeada una sola vez por el corazón, para recorrer todo el sistema. Bombea y ya llegó a todo el sistema. Aquí no. En la cerrada doble, el corazón bombea, pum, pum, dos veces. Y después de esas dos veces, ya bombeó a todo el cuerpo. ¿Me dejó entender? Muy bien. Vamos a ver entonces esta primera circulación cerrada simple. ¿De acuerdo? Dice, aquella en la cual la sangre es bombeada una sola vez para recorrer todo el sistema. Por ello, se dice que es simple, porque solamente una sola vez se bombea. Es algo simple nada más. Además, no se da la mezcla de sangre venosa y arterial. Y aquí vale la pena hacer una aclaración. Se dice o se le llama sangre venosa aquella que es rica en CO2 o dióxido de carbón. Y arterial, cuando aquella que es una sangre rica en oxígeno, o sea, altamente purificada. Por ello, se dice también que es completa. Cuando ustedes vean y lean en los libros, cuando yo les diga también que la sangre venosa no se mezcla, o no se, digamos, se empapa, no se junta, se mezcla con la sangre arterial, vamos a decir que esta circulación es completa. Y cuando se mezcla la sangre venosa y arterial, estoy diciendo bien claro esta parte para que lo recuerdes, cuando sí se mezcla, se le llama circulación incompleta, incompleta. Bien, ahora, ¿quiénes presentan? Fíjate lo que voy a preguntarte. Fíjate el cursor también. ¿Qué vertebrados presentan? Circulación cerrada, simple y completa, los peces. Vemos acá, entonces, yo quiero que por favor leas bien detenidamente este video, las partes que te estoy poniendo acá, para que tú te lleves un conocimiento un poco más sólido. En el caso de los peces, recuerda que presentan este tipo de circulación, simple, completa y cerrada. Su corazón presenta una aurícula y un ventrículo, o sea, tiene dos cavidades, el corazón de los peces. Además, recuerden lo siguiente, que la sangre pasa una sola vez por el corazón, por eso decimos que es simple. Entonces, recuerden aquí, lo digamos, lo más resaltante de esta diapositiva es que los peces presentan circulación cerrada, simple y completa. Eso pones en tu resumen de acuaderno. ¿Qué más? Que los peces tienen dos cavidades en el corazón. Uno es la aurícula y otro es el ventrículo. Entonces, cuando yo te pregunte, el tiburón, ¿qué tipo de circulación presenta? Y tú vas a buscar de repente, y te puedo poner dos de estas, o te puedo poner las tres, ¿no? Entonces, tú vas a poner cerrada, simple y completa, y tú buscas entre las alternativas. ¿Me dejo entender? A eso voy. Entonces, el tiburón es un pez. Puede ser también otros peces, etcétera, ¿no? Muy bien. Y en el caso de la circulación doble, por ejemplo, ¿quiénes presentan circulación doble? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver acá que presentan doble. Presentan los anfibios, los reptiles, el cocodrilo, las aves, los mamíferos. O sea, todos los que están aquí, todos los animales que tú ves acá, tienen circulación doble. Pero, 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 algunos de estos animales, algunos de estos animales van a ser doble e incompleta. ¿Por qué decimos que es incompleta? ¿Te acuerdas por qué te dije cuándo se llamaba incompleta? Cuando la sangre venosa se junta o se mezcla con la sangre arterial. Muy bien. Entonces, ¿quiénes son doble e incompleta? Los anfibios, por ejemplo. Y fíjate que los anfibios, al igual que los reptiles, y al igual que los cocodrilos, presentan este tipo de circulación. Te estoy diciendo los ejemplos, ¿ah? Amfibios, como por ejemplo los batracios, ¿no? Batracios, sapos, ranas, etcétera, ¿no? Que tienen capacidad de metamorfosis. Los reptiles, por ejemplo, ¿no? También recuerda, ¿no? El cocodrilo, por ejemplo. El caimán también. Bien, en el caso de la circulación cerrada, doble y completa, están las aves y los mamíferos. ¿De acuerdo? Y recuerda que se llama completa porque no hay mezcla de sangre venosa con la arterial. ¿De acuerdo? No hay mezcla de sangres. Muy bien. Por ejemplo, vemos acá un anfibio, ¿no? Esta es la salamandra. Recuerda la salamandra. Tienen circulación cerrada. ¿Por qué cerrada? O sea, porque la sangre no escapa de los vasos sanguíneos. O sea, la sangre pasa por las arterias, venas y los capilares. ¿Por qué es doble? Porque la sangre tiene que pasar dos veces o el corazón bombea dos veces para que pueda llegar a todos los órganos y sistemas. Y es incompleta porque la sangre en estos anfibios van a ser, van a mezclarse los dos tipos de sangre. Tanto venosa como arterial. Bueno, entonces, fíjense acá que yo les puedo hacer esta pregunta. ¿El corazón de los anfibios cuántas cavidades tiene? Fíjate acá, ¿no? Los anfibios, o sea, el sapo, la rana, etcétera, ¿no? Tiene, profe, tres cavidades. ¿Por qué? Porque dos son aurículas y uno es ventrículo. Siguiente pregunta. ¿Cuántas cavidades tiene el corazón de los reptiles? Tiene tres cavidades, profesor. ¿Cuáles son esas tres cavidades? Dos aurículas y un ventrículo. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. ¿El cocodrilo es un reptil? Sí. Ah, profe, entonces, si es un reptil, usted me dijo que los reptiles tienen tres cavidades. Entonces, ¿el cocodrilo también tiene tres cavidades? Falso. El cocodrilo es una decepción, al igual de repente que el caimán. En el caso del cocodrilo, tiene cuatro cavidades, de los cuales dos son aurículas y dos son ventrículos. Y en el caso del cocodrilo, recuerden que va a haber una estructura que se llama el foramen de paniza. El foramen de paniza, recuerden, va a ser una estructura que va a permitir que la sangre arterial y venosa en el cocodrilo se mezclen. Por lo tanto, si el foramen de paniza es una estructura que me va a mezclar estas dos sustancias, estos dos tipos de sangre, el cocodrilo tendrá circulación completa o incompleta. Incompleta. ¿Por qué? Porque hubo mezcla. Vemos aquí, por ejemplo, las aves y mamíferos. Y recuerden que las aves y mamíferos, como ponemos los pavos, etcétera, tienen circulación cerrada, doble y completa. ¿Por qué completa? Porque no hay mezcla de tipo de sangre. ¿Doble por qué? Porque el corazón bombea dos veces. La pregunta es la siguiente. En el caso de las aves, ¿cuántas cavidades tiene su corazón? Cuatro cavidades. ¿Cuántas cavidades tienen los mamíferos? Cuatro cavidades también. Entonces, esas preguntas tienes que analizarlas. Y finalmente hay un tipo de circulación que no es ni abierta ni cerrada. Ese tipo de circulación es vascular acuífero. Y, por ejemplo, cuando yo te pregunte, ¿cuál es el animal que tiene este tipo de circulación? Y tú vas a decirme, sobre todo, el erizo de mar y la estrella de mar. Te voy a agregar, por supuesto, otros más, como, por ejemplo, el dólar de arena, el pepino de mar y la ofiura. Pero, sobre todo, nuestro libro nos va a preguntar sobre erizo de mar y estrella de mar. ¿Sí? San Marcos, Villarreal, preguntan bastante sobre todos estos organismos. Ahora, recuerden, por favor, estos ejemplos. Muy bien. Vamos ahora sí con los ejercicios. Vamos ahora con los ejercicios. Estamos en cinco minutos de los ejercicios. Aquí están las claves ya. Fíjense acá, dice aquí. Vamos a tratar de que sea así, ¿no? Vamos a ver. Bien, fíjense ustedes aquí, entonces, que la primera pregunta dice. Vertebrados con circulación doble e incompleta. ¿Quiénes presentaban circulación doble e incompleta? ¿Recuerden ustedes quiénes presentaban circulación doble e incompleta? Fíjense ustedes acá que, en el caso de la circulación doble e incompleta, fíjense acá, que doble e incompleta tenían los anfibios y los reptiles, ¿de acuerdo? Anfibios y reptiles, como también el cocodrilo. Entonces, aquí, entonces, fíjense acá que, en este caso, la rana es un anfibio. Y el caiván, al igual que el cocodrilo, es obviamente también un reptil. Entonces, anfibios y reptiles tienen este tipo de circulación. Dos, la circulación doble e incompleta. ¿Dónde está en el diapositivo de eso? Vamos a buscarlo acá. Miren acá. Circulación cerrada, doble e incompleta. ¿Quiénes tienen doble e incompleta? Las aves y los mamíferos. En este caso, esto es una pregunta un poquito complicada. Pero vamos a hacerlo, no nos preocupes. En el caso de los mamíferos, acá tiene que ver, clave, aves o mamíferos. Pero van a haber algunas aves o algunos mamíferos, ¿de acuerdo? Como, por ejemplo, el oso de anteojos, que se alimentan insectos. Por eso, de aquí la pregunta está un poquito confusa. Pero vamos a colocar ahí clave D, porque se refiere a mamíferos, en todo caso. En esta pregunta 3 nos dice lo siguiente. ¿Cuál es lo siguiente tipo de circulación es imposible que se presente en la escala zoológica? Esa pregunta la dejamos al final. Vamos a la pregunta 4. La circulación sanguínea de los cocodrilos es semejante a la de las. Recuerde que la circulación sanguínea de los cocodrilos es de tipo doble e incompleta. Al igual que el kegman. Y fíjate que, además, que otros organismos tienen, otros animales presentan ese tipo de circulación. Los anfibios y los reptiles. ¿De acuerdo? Anfibios y reptiles. Entonces, vamos a buscar un anfibio reptil. Un reptil, la tortuga. Esa es mi clave. 5. Los insectos presentan circulación sanguínea. Recuerda que los insectos, vamos a buscar esa diapositiva para que veas que todo está en la diapositiva. Recuerda que los insectos, vamos a buscar eso. Ahí está. Fíjate que el sistema circulatorio abierto lagunar está presente en dos tipos de animales. En los moloscos y en los insectos. En el caso de los insectos, presenta entonces sistema circulatorio abierto. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver acá. Pregunta 6. Con relación a las siguientes características, el sistema cardiovascular de los peces. Y recuerda que los peces, acá también está en la diapositiva. Fíjate que los peces, ahí está. Los peces, como por ejemplo el tiburón, el toido, etc. El bonito. Todos los peces tienen circulación cerrada, simple, pero también completa. ¿Ves acá la palabra completa? Cerrada, simple y completa. Ahí está en la imagen. Cerrada, simple y completa. ¿Completa por qué? Porque no se mezcla sangre, ¿ok? Entonces, con la sangre venosa, con la arterial. Entonces, fíjate acá. Busquemos entonces. Ah, por ejemplo, ¿ves? Aquí me equivoqué. En el caso de los peces, entonces presentan. Vamos a borrar esta aberración. Presentan circulación de tipo completa. Completa, completa y circulación simple. Dos y cuatro. Se de casa. Muy bien. Vamos a la pregunta siete. En un recorrido total, la sangre pasa una sola vez por el corazón. Recuerda que cuando la sangre pasa una sola vez por el corazón, se dice que es simple. Y cuando pasa dos veces, se dice que es doble. En este caso, fíjate que en el caso de los peces, la circulación es simple. Y cuando te hablo, por ejemplo, de doble, ya hablamos de los demás animales, ¿no? Aquí la respuesta son los peces. Los peces tienen circulación de tipo simple. La tortuga es un reptil. Las aves, bueno, aves, las ballenas, fíjate que son mamíferos. Y los mamíferos tienen circulación, mira, mira esta diapositiva. Mamíferos tienen cerrada doble y completa. Doble y completa. Eso no puede ser. Acá te piden, pues, por el simple. Los peces. Los peces tienen circulación simple porque pasa solamente la sangre por una sola vez. Tienen corazón con cuatro cavidades, excepto. Fíjate que hemos visto al inicio una diapositiva muy importante. Acá está. Mira, cuatro cavidades presentan, ¿quiénes? Los cocodrilos, las aves y los mamíferos. Cuatro cavidades. Los cocodrilos, aves y mamíferos. Vamos a buscar eso. Cocodrilos y va. Aves también va. Mamíferos acuáticos y mamíferos terrestres es lo mismo. Siguen siendo mamíferos. Por descarte, los anélidos. ¿Ok? Esos no tienen corazón. Con cuatro cavidades. Pregunta nueve. ¿Tienen circulación sanguínea semejante a la del hombre? Fácil. El hombre presenta circulación de tipo doble, cerrada y completa. Doble, cerrada y completa. ¿Quiénes presentan circulación doble, cerrada y completa también? Serían, vamos a buscar acá. Fíjense acá. Doble, cerrada y completa. ¿Quiénes presentan aparte del hombre esto? Las aves y los mamíferos. Busquemos una ave o un mamífero. En este caso, el mamífero que encontramos acá es en el ratón. El cocodrilo es un reptil. El grillo es un insecto. El toyo es un mamífero. Perdón, el toyo es un pez. El toyo es un pescado, un pez. La randa es un reptil. Y en el ratón es un mamífero. ¿De acuerdo? Respuesta E. Diez. Los cocodrilos presentan circulación. Y los peces. En el caso de los cocodrilos, como hablamos, acá está, mira. El cocodrilo, mira a la izquierda, por favor. Presenta circulación cerrada, doble e incompleta. Entonces, tiene doble e incompleta. Vamos en la clave E. O puede ser también la clave A. Pero ponemos la clave E porque los peces tienen simple y completa. Simple y completa. Miren acá. Miren acá, por favor. Peces. Simple y también completa. Miren la imagen. Cerrada, simple y completa. Pregunta 11. La clave es la E. Los batracios son, en referencia a los anfibios, los sapos, ¿no? Fíjate acá que los anfibios, miren acá, por favor. Los anfibios, como los batracios, que presentan metamorfosis, tienen circulación cerrada, doble e incompleta. Entonces, fíjate que doble e incompleta. Y las aves presentan, miren acá, las aves y mamíferos presentan doble y completa. Clave en la E. Los anfibios son animales vertebrados. Existen dos tipos de animales según la temperatura. Los anfibios, junto con los peces y junto con los reptiles, son considerados animales poiquilotermos. ¿Qué cosa significa poiquilotermos? Que cambian su temperatura corporal de acuerdo al medio ambiente. Y en el caso de los mamíferos y aves, son animales homeotermos, que van a mantener su temperatura constante. Por ejemplo, los seres humanos somos homeotermos. Nuestra temperatura es constante. ¿Cuánto es la temperatura? Aproximadamente 37 grados, ¿cierto? Obviamente, si uno sube, ya hace fiebre, ya estás enfermo, no es normal. En el caso de los anfibios, en el caso de los anfibios, son, como te digo, poiquilotermos, al igual que los reptiles y los peces. En la pregunta 13, ¿son los primeros eucelomados con circulación cerrada y excretan por metanefridos? Esa pregunta te la dejo de tarea. Pregunta 14. ¿Poseen sistema vascular acuífero? Y cuando hablamos de sistema vascular acuífero, hablamos del último tipo. Habían abierto, cerrado y el vascular acuífero. Y te puse ejemplos. Estrella de mar, erizo de mar y todos los que están aquí. Aquí la respuesta sería entonces la llamada estrella de mar. Pregunta 15. Dentro de los enunciados señala usted los vertebrados con circulación doble e incompleta y con metamorfosis. Obviamente la palabra metamorfosis te ayuda bastante. Son los anfibios. Si buscamos de repente acá la imagen para que tú corrobores, fíjate que los anfibios presentan circulación cerrada, doble y compleja. Cerrada, doble e incompleta. Entonces, cerrada, doble e incompleta. Anfibios. No hay duda. En la pregunta 16. Animales como las planarias, sin aparato circulatorio, distribuyen sus nutrientes por. Y eso lo dijimos. Cuando hablamos de la primera diapositiva, de aquellos animales que no tienen sistema circulatorio, van a transportar sus nutrientes. Acá bien claro dicen. Tienen la capacidad de propulsar agua con sus nutrientes a todas las células por medio de contracciones de qué? De su cuerpo. O sea, dependen de la forma de su cuerpo. Dependen de las contracciones o del aplanamiento, en este caso de la planaria, porque es la forma de la planaria. Forma plana. Es por eso que los platelmintos, como la planaria, son los planos. Y este aplanamiento le permite la circulación. Pregunta 17. Los animales que se caracterizan por presentar un corazón en forma de anillos, y también lo dijimos en la diapositiva. El corazón en forma de anillos recibe el nombre de... ¿Dónde está? Vamos a ver acá. Recibe el nombre de anillos circunfágicos. En el caso de la lombriz de tierra, que era un ejemplo de qué? De anélido. Presentaba este corazón con esa forma. En forma de anillos circunfágicos. Respuesta. Las lombrices de tierra. Y finalmente, la pregunta 18. El sistema circulatorio abierto en animales se caracteriza porque la sangre baña a todos los órganos, y también lo pusimos en la diapositiva. Fíjate que, en este caso, me olvidé de la pregunta. Abierto. Ya. En el caso del sistema circulatorio abierto, vamos a buscar la diapositiva. Fíjate lo siguiente. Le damos acá. El fluido en el abierto lagunar, dice acá, constituye en el hemocelio, donde bañan los órganos internos. ¿Ok? Fíjese entonces ese término. Muy bien, chicos. Espero de todo corazón haberte ayudado en este tema. Y ya sabes de qué fuentes sacar las respuestas de tus preguntas. Ha sido para mí un gusto estar contigo en la presente sesión y nos vemos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Pedro Almeida y hasta luego.